Versos, poemas y reflexiones imperiales. Ser poeta es pensar en el amor, en las cosas lindas que nos atraen de la vida, una rosa, un paisaje, un murmullo de una cascada, el canto de las aves e incluso hasta el brillo de los ojos de una linda mujer. Ser poeta es amar sin necesidad de ser amado, es querer sin esperar nada a cambio. Ser poeta requiere ser libre en pensamiento como las aves y volar a través del infinito de los tiempos, componiendo cosas bellas para el amor y el desamor. Ser poeta, sí, tan solo eso quisiera ser, para componerte los versos, poemas, reflexiones y pensamientos más sublimes que salgan de mi corazón por ti. Ser poeta, tan solo eso quiero ser por ti, amor mío. Podría escribir mil poemas, mil reflexiones o mil poesías, pero ninguna expresaría el sentimiento más puro y sublime como el candor de esta rosa. Suave fragancia como la que destila tu piel, pétalos dulces y tersos como tus labios de rojo carmesí, mi inocencia perdida de un jardín, sí, del jardín de mis amores. Oh lluvia eterna, lluvia que me atrapa en sus entrañas, oh lluvia eterna que bañas y purificas mi alma. Cada gota que cae desde el cielo, vislumbras mi infancia en la tierra que me vio nacer, quisiera ser como la luz de una estrella para atraer tu atención todas las noches, quisiera ser un arco iris en el firmamento para sentir que me contemplas extasiada, quisiera ser la cascada en la montaña para sentir tu piel mojada, pero más quisiera ser el hombre que sea dueño de tu hermoso sentimiento, mujer divina. Cada que deseo recordarte en el olvido del tiempo en que me tienes cautivo, me siento al cielo a mirar a las estrellas, desgusto una exquisita copa de vino, abro el libro que rememora tus recuerdos y encuentro en cada página pétalos de rosas marchitos que aún conservan la delicada fragancia de tu piel. Una copa de vino, un libro y mil pétalos de rosas son mi universo, y mi universo eres tú, mujer. Cual gotas de aguas en noche de luna mágica, recorro las playas de la arena de tu olvido, solo en mi oscuridad, con mi alma resplandeciendo para encontrarte, el suave murmullo de las olas y las luciérnagas que titilan en las tinieblas, busco encontrarte entre la delicada brisa marina, el aroma de tu piel, la tersura de tus labios, pero solo encuentro entre mis labios el delicado sabor de la sal, de las gotas de lágrimas del mar que me dicen que ya nunca volverás. El romanticismo a flor de piel en una noche de soledad, recordando los bellos momentos de estar a tu lado, que me hacen ansiarte aún más que mil noches de luna llena, y extrañarte por más que mil estrellas en el climamento, porque eres para mí la luz que ilumina el sendero que recorre en mis pasos, para no caer en la oscuridad de otros lazos. Recordar en la distancia el rostro angelical de tu belleza, hace que mi espíritu cautivo de tu amor, recuerde los instantes mismo de tan bella entrega, con la tierna mirada de tus ojos cautivas cada parte de mi alma, con la cálida sonrisa de tus labios ilusionabas y alimentabas día a día mis sentimientos, con el dulce fruto de tus besos embriagabas cada rincón de mi ser, disfrutar de tu gracia y compañía era vivir a plenitud cada segundo de mi vida, y hoy en la distancia recordarte es volver a vivir, vivir el amor que una vez sentía por ti, amada mía. Inocencia perdida, inocencia perdida, sutil encanto de tus besos, inocencia perdida, de un pasado que se fue en las mareas del olvido, inocencia perdida, bajo la luz de la luna que alimentaba la llama de la pasión, cual volcán es solo sin erupción, inocencia perdida, entre las aguas de un océano, bailando al compás de las olas y teniendo como testigo la noche y mil estrellas, inocencia perdida, frágil encanto de tus manos delicadas, peta los terzos de rosas rojas en primavera, dulce néctar que me embriaga en el ocaso de un amanecer, inocencia perdida, de una rosa y un bello atardecer.